Muy bien, por aquí, vamos a ver. Perfecto. Por acá, yo tengo, dice Víctor. Profe, qué bueno. Profe, mañana damos el examen para saber cómo nos va. Perfecto, Paola, mañana por fin te toca. Que te vaya súper bien, Paola. Ahí, por supuesto, me informas cómo te va. Cleber, hola, buenas noches. Virginia, qué bueno yo inicié. Perfecto, Virginia, a lo mejor nos vas a acompañar en el siglo nuevo. Víctor, yo tengo las clases prácticas para julio. Perfecto, Víctor. Cleber, dice, ¿cómo están con la lluvia? Mira, yo por acá, súper bien. Ya, la verdad es que ha estado bastante bien. La luz, como les decía, yo tenía miedo que se cortara la luz, pero afortunadamente no se ha cortado la luz. ¿Ok? Así que tomé un mes más de clases. Perfecto, Víctor, no hay problema. No, profe, con usted nos hace una prueba. Mañana, lo que pasa es que mañana, Paola, nosotros hablamos sobre el examen práctico. Eso es lo que hacemos mañana. Mira, justo ahora te voy a explicar cómo funciona, cómo terminamos el ciclo. Nosotros, el ciclo de estudio, para todos los que ya saben y los que no lo saben, se los comento, que el ciclo de estudio se compone de 10 sesiones, donde todos los días estudiamos un capítulo del libro del conductor. ¿Ok? En este caso, nosotros ya estamos finalizando este ciclo de estudio que iniciamos hace dos semanas. Hoy nos encontramos en el día jueves en la sesión número 9 de informaciones importantes. Ese es el tema que nos corresponde hoy día. Mañana viernes, ¿qué vamos a hacer? Hoy día, jueves, terminamos el libro del conductor. Hoy día se termina el libro. Mañana viernes, se estudia la pauta del examen práctico punto por punto. ¿Qué es lo que te van a evaluar cuando tú te subas al vehículo? Eso es súper importante. Porque uno cree que llegar y subirse al vehículo y que te tomen el examen. Y no es así. Hay que preocuparse de muchos detalles. Así que vamos a ver eso mañana. Y el día lunes de la próxima semana, volvemos a comenzar desde la sesión número 1. ¿Ok? Por lo tanto, como ya les decía al inicio, las personas que hoy día están ingresando por primera vez, o algunas personas ingresaron entre medio del ciclo, o se perdieron capítulos, o quieren repetirse el ciclo de estudio, por supuesto que no hay ningún problema. Pueden volver a comenzar y nos volvemos a encontrar el lunes desde el capítulo número 1. ¿Muy bien? Así que así funciona esto. Quiero contarles también que nosotros siempre recomendamos un método de estudio en práctica test. Recuerden siempre realizar muchos, muchos test. Por acá tengo muchos test. Nosotros siempre recomendamos que para que a las personas les vaya bien en el teórico, siempre es bueno que lleguen por lo menos al 90% en su plataforma. Lleguen al 90%. ¿Cómo puedo llegar? Ojalá realizando más de 100 test. ¿Ok? En ese caso, por supuesto, si usted va en el 70, 80, siga haciendo test. Y si pasa el 90% y todavía no le toca el examen, haga muchos test más. Recuerden que en el municipio hay más de 1.800 preguntas. Te puede salir cualquiera. Así que mientras más test se realicen, mejor preparados van a ir. Lean el libro. El libro, de alguna forma, igual hay que revisarlo. ¿Ya? Como siempre decimos, hay capítulos que son más complejos que otros. Esos capítulos complejos hay que complementar con la lectura. ¿Ya? Siempre es bueno leer un capítulo al día. Y, por supuesto, participen de las clases, que es aquí donde se aclaran muchas cosas que no comprendemos en la lectura. ¿Muy bien? Perfecto. Marcela, voy por mi segunda oportunidad en el examen teórico. Mi primera fue el 29 de mayo. Perfecto, Marcela. Cecilia, buenas noches. Mónica Gómez, buenas noches. Camila Belmar, hola Camila, buenas noches. Diego Pavés, buenas noches, profesora. Le comento que ayer di mi segundo intento en el examen teórico y aprobé con 35 preguntas. Mira qué bien correctas. Sus clases y temarios me ayudaron mucho. Muchas gracias por toda la ayuda. Diego Pavés, por supuesto, de parte de todo el equipo de Práctica Test, te mandamos un tremendo abrazo, muchas felicitaciones, por supuesto, y mucho éxito para todo el proceso que viene ahora. Así que muchas, muchas felicitaciones, Diego. Paola, creo que voy a repetir unas áreas. Creo que hay unas áreas que prefiero repetir. Perfecto. Rosa, me dice, profe, yo tengo el examen el 12 de julio. Perfecto, Rosa, seguir estudiando. Linda noche a todos, dice Magali. Jonan, buenas noches. Mónica, yo tengo prueba el 24. Ok, Mónica, seguir estudiando. RZ, buenas noches. Jocelyn, buenas noches. Paola, siento que me falta un poco. Vamos, Paola, seguir haciendo muchos test, muchos, muchos test. Isabel, dice, mañana tengo mi prueba. Que te vaya excelente, Isabel. Por supuesto que te vaya súper bien. Y nos comentas, por supuesto, finalmente cómo te va. Henry, buenas noches. Mónica Gómez, yo voy a la tercera oportunidad. Ojalá me ayude. Si sigues, Mónica, si tú sigues el método que te estoy mencionando, haga muchos test. Lea el libro y participe de las clases. Créame que le va a ir bien. Mañana tiene pruebas, Henry. Perfecto, Henry. Que le vaya excelente. Vamos a estudiar entonces para que les vaya bien a todos ustedes. Vamos a comenzar entonces el estudio del día de hoy que habla sobre informaciones importantes, sesión número 9. Como ustedes ya saben, nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial, que es practicates.cl. Desde aquí nos vamos a la sección de temarios. Aquí nos vamos donde dice temario B. Y aquí están capítulo por capítulo el libro del conductor. Y nos vamos a aquel que dice informaciones importantes y ponemos leer temario. Y aquí está el tema que vamos a estudiar hoy día. Les recuerdo que la metodología que ocupamos en este caso, yo voy leyendo y voy explicando el tema. ¿Muy bien? Perfecto. Informaciones importantes. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Es el último tema del curso para la obtención de la licencia clase B. Trataremos informaciones importantes como la actuación que debemos llevar a cabo en caso de siniestro de tránsito, especialmente si alguno de los vehículos involucrados transporta mercancías peligrosas y documentos que todo vehículo debe llevar. ¿Cómo tenemos que comportarnos en caso de un siniestro? Fíjese que la ley de tránsito nos obliga a detenerse a personas que han participado en siniestros de tránsito, con o sin culpa en la causa, en que resulten personas lesionadas o muertas, para prestar ayuda que fuese posible y dar cuenta a la autoría policial más cercana. Muy bien, en este caso esto es todo el procedimiento que se debe realizar. El incumplimiento se va a sancionar dependiendo de los daños que cause. ¿Con qué? Con multas, suspensión de licencia, inhabilidad perpetua para conducir vehículos y penas de cárcel efectiva. Les recuerdo que las sanciones y multas, como ya dice acá, depende de la gravedad y depende del estado del conductor. ¿A qué me refiero? En el caso que el conductor vaya conduciendo un vehículo en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol o bajo la influencia de las drogas, por supuesto que ahí comienzan a actuar otras leyes, que es la ley Tolerancia Cero y la ley Emilia. Por lo tanto, ahí pueden haber hasta penas de cárcel. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer todos los conductores en caso de siniestro? Detener la marcha, prestar ayuda que fuese al posible afectado, si es que hay personas que se ven afectadas por esto, y dar cuenta a la autoría policial sobre el hecho. Importante, no dar aviso a la autoridad y fugarse es un delito que puede llegar hasta la pérdida de por vida de la licencia de conducir, además de penas de cárcel efectiva de al menos un año. ¿Bien? ¿Qué hacer al detenerse para ayudar en caso de siniestros? Tenemos que tener presente que los choques y posteriores incendios son una amenaza peligrosa. Avisar a los demás con luces del vehículo y artículos reflectantes. ¿A quiénes son los demás? Son los otros conductores. En este caso, si hay un siniestro que usted tiene que avisar a los otros conductores para que no se provoca, por ejemplo, un choque múltiple, ¿ok? Entonces, en este caso, con las luces y artículos reflectantes, avisar a los otros conductores que hay una situación peligrosa. Apagar los motores del vehículo y, por supuesto, no fumar. ¿Cuáles son los primeros auxilios en caso de siniestro de tránsito? Pamela Mandiola me dice que no se ve lo que yo estoy exponiendo. ¿Se ve? ¿Los demás me están viendo? ¿O es un problema solamente, en este caso, de la persona? Yo veo bien, me dicen por acá. Perfecto. Gracias. Voy a agrandar un poquito la letra para que se vea mejor. Por favor. Perfecto. Muchas gracias. Pamela Mandiola. Ahora sí, a lo mejor la letra estaba muy pequeña. Ya. Gracias por contestar. Vamos a ver entonces. Los primeros auxilios en caso de siniestro de tránsito. Ante personas heridas, ¿qué tenemos que hacer principalmente? No moverlas. No trasladarlas ni moverlas. A ver, cuando hablamos de traslado, estamos hablando de un traslado en vehículo particular. Hay muchas personas que deciden trasladar a los heridos en vehículos particulares. Ya. Esa es una decisión personal, de la familia, etcétera. Pero en este caso, el libro del conductor nos dice que no lo hagamos. Ya. Que esperemos, en este caso, el servicio de emergencia. Porque al momento de trasladar a una persona, podemos provocar más daño del que la persona ya tiene. Eso es como primera parte. Y segundo, podemos, en este caso, que la persona fallezca al momento del traslado, pueden haber situaciones legales que usted va a tener que enfrentar posteriormente. Muy bien. Por lo tanto, siempre se recomienda esperar los servicios de emergencia. Sólo podrá mover a algún herido, excepcionalmente, ante el peligro de incendio, explosión o de atropello. Magali, recalcar los preguntas de examen. Ok. Hábleles con calma y dele seguridad. Recuerde que la persona está nerviosa. Tenemos que calmar a la persona. Evite movimientos innecesarios. Mantenga a la persona abrigada y cómoda. No abandone, a menos que lo haga para pedir ayuda. No les dé nada de ver y tampoco de comer, ya que tampoco sabemos en qué estado se encuentran sus órganos internos. ¿Qué tenemos que hacer si la persona se ha detenido su respiración? Limpie la boca del herido, retirando cualquier objeto que pueda obstruir su respiración, como prótesis dentales e incluso tierra. Libere su cuello de ropa o elementos que puedan obstruir su respiración. Si es posible, lentamente, póngalo de lado. Podría mejorar su color y respiración. Si no mejora con este paso anterior, dele respiración artificial. Antes de continuar, yo siempre aquí paro. Algunos ya me han escuchado esta parte, pero lo tengo que decir. Hay muchas personas que están, hay personas que a veces están conectadas, que son trabajadores de la salud, ya que pueden ser TENS, enfermeros, médicos, etc. Y muchas de estas personas, cuando yo hablo de darle respiración artificial a una persona que está en esta situación, siempre me corrigen y me dicen que eso ya no se realiza, ya que no hay que hacerlo. Yo les creo, claramente, si ellos lo dicen, son trabajadores de la salud y claramente, claro que se les cree. Pero ojo, quiero decirles también que el libro del conductor, hasta el momento, no se ha actualizado en esa parte. Lo que quiere decir que si en su examen dice que hay que darle respiración artificial, usted póngalo, tiene que poner que sí, porque el libro del conductor en esta área no está actualizado, ¿ok? Está tal cual lo estamos leyendo ahora. Muy bien, así que para que lo tengan presente. Muy bien. Magali. María Soledad, igual lo había comentado con la clase en la mañana con el profe David, pero como personal de salud es súper importante saber los primeros auxilios. Hay cursos accesibles, ya que igual es algo básico que tenemos que tener conocimiento. Te encuentro toda la razón, María Soledad. Deberíamos saber cosas básicas, claramente, ¿verdad? La maniobra de Hemlich, por ejemplo, cuando una persona se atraganta con algo. Tenemos que saber, deberíamos saberlo. Pero claramente en esta parte no está actualizado. Así que si llega a aparecer, tenemos que ponerlo como algo factible, ¿ok? ¿Ok? Mónica Gómez. Profe, ¿se puede hacer eso que ahora no dejan ni tocarlo? Eso se llama RCP. No, el RCP es la respiración cardiopulmonar, si mal no me equivoco, que es el masaje cardíaco, ¿ya? El libro del conductor no habla del masaje cardíaco, ¿ya? No habla en ningún punto de hacer este masaje cardíaco en ninguna parte, ¿ok? Así que esa parte no hay que ponerlo. Muy bien, solamente habla de la respiración artificial. Por favor, no se confunda, ¿ya? Por favor, no se confunda, ¿muy bien? Muy bien. Entonces, estábamos hablando de la respiración artificial. Tenemos que apretar sus fosas nasales con una mano y levantar la barbilla con la otra. Se debe introducir aire en su boca hasta que el pecho se expanda. Luego, deténgase y repita el procedimiento cada cuatro segundos hasta que la víctima logre respirar. Es posible insuflar aire por la nariz de la víctima y especialmente en el caso de los niños por la boca y la nariz al mismo tiempo. ¿Qué tenemos que hacer si la persona está inconsciente pero respira? María Soledad, a ver, sí, profe, el libro no lo habla. Lo que habla es de la respiración y la técnica es una técnica antigua, igual que el ajá que se actualiza, lo había actualizado hace un tiempo. Sí, igual que el qué, ajá, ¿a qué te refieres María Soledad con eso? Efectivamente es una técnica antigua, claramente que sí. ¿Qué tenemos que hacer si la persona está inconsciente y respira? El movimiento puede dañar más una espalda lesionada, por lo tanto mueva a la víctima solo en caso de peligro. Si la respiración se dificulta, se detiene, repita el procedimiento anterior a que se refiere a la respiración artificial. ¿Qué tenemos que hacer si la persona está sangrando? Aplique presión manual firme sobre la herida, usando de preferencia un material limpio sin presionar algún cuerpo extraño en ésta. Coloque una venda o paño laro. También aparece en el libro del conductor, esto sí aparece, que en el caso que esté sangrando una extremidad, que es un brazo o una pierna, en ese caso también hay que elevar esta extremidad. Eso también es correcto, ¿ok? Eso también se tiene que marcar. Respiración boca a boca, no. No se llama RCP, ¿ya? Elevar y apretar firmemente la herida. Esteban, el RCP, por lo que entiendo, si está María Soledad por ahí, yo sé que ella trabaja en salud. RCP significa respiración o reanimación cardiopulmonar, que es el masaje cardíaco. No te confundas, Esteban, que el libro del conductor no habla del RCP. Ya la respiración boca a boca, lo que tú me estás preguntando, es acerca de la respiración artificial. América del Corazón, es un curso que ellos actualizan continuamente las técnicas de RCP, obstrucción de vía aérea. Perfecto, gracias María Soledad. No les dé, en el caso de heridos o lesionados en siniestros de tránsito, no les dé alimentos ni bebidas. No traslade a heridos en vehículos particulares por los motivos que ya les comenté anteriormente. Y no quite el casco, si se trata en este caso de un motociclista. Recuerde que el motociclista recibe todo el impacto en su cuerpo, por lo tanto los daños que puede tener un motociclista pueden ser mucho mayores. Muy bien. Ahí tenemos por supuesto un video de apoyo. Vamos a ver ahora, ¿qué pasa con el siniestro con un vehículo que transporta cargas peligrosas? En las vías es posible encontrar vehículos que transportan cargas peligrosas, como compuestos explosivos, inflamables o corrosivos, entre otros. Todos estos vehículos deben llevar rótulos especiales que especifican lo que transportan. A veces vemos camiones que van circulando con estos rótulos que dicen, por ejemplo, que lleva elementos radiactivos, veneno, líquido combustible, explosivos, etc. ¿Qué tenemos que hacer si vemos un siniestro con alguno de estos camiones que llevan estos símbolos? Primero, mantener una distancia prudente. Evita ubicarse en una posición en que el viento puede transportar sustancias hacia usted. No fume ni encienda ningún tipo de llama. Advierta a los otros usuarios del peligro. Y dé aviso a la autoría competente informando lo que señalan los rótulos. En este caso, llamar a bomberos, carabineros, por supuesto, para informar del siniestro y lo que señala el rótulo que transporta este camión. Muy bien. Y tenemos, por supuesto, un video explicativo. Nos cambiamos de tema ahora. Buenas noches, Alexis Salarón. ¿Nos cambiamos de tema? Ahora vamos a hablar sobre la documentación obligatoria que debe tener todo vehículo y nosotros como conductores tenemos que, por supuesto, actualizar año a año. Los vehículos no pueden circular sin placa patente, permiso de circulación otorgado por la respectiva municipalidad, certificado de seguro obligatorio de accidentes personales o también llamado SOAP, certificado de revisión técnica o de homologación, los que deben encontrarse siempre vigentes. El no cumplimiento de estas obligaciones es causal de que su vehículo sea retirado de la circulación por la autoría fiscalizadora, quedando este a disposición del juzgado de policía local que corresponda. Recuerde, lo han visto, yo creo que ustedes lo han visto en la televisión, que hay mucha fiscalización y hay mucha gente, primero, que está conduciendo sin licencia. Hay mucha gente sin licencia de conducir y hay mucha gente sin estos documentos o que no están actualizados. Otra pregunta que me hacen siempre, en el caso que yo puedo tener estos documentos en el celular y no tenerlos de manera física, sí, tú podrías tenerlo y en este caso el fiscalizador claramente puede ver tus documentos en el celular. Pero en el caso que tu celular no funcione, que no tengas internet, que no puedas descargar el archivo, el fiscalizador se ve en todo el derecho de retirarte el vehículo de circulación aunque tengas el documento actualizado. ¿Ok? En este caso, si tú no le muestras el documento porque no te funcionó el internet, te puede retirar de circulación el vehículo de igual forma. ¿Ok? Así que siempre es bueno tenerlo impreso. Yo siempre recomiendo, es bueno tenerlos impreso por cualquier situación. ¿Muy bien? Vamos a ver cada uno. ¿Qué es la placa patente única o PPU? Es el distintivo que permite individualizar el vehículo. Son otorgadas por el registro civil e identificación de Chile. Son únicas e intransferibles. Al momento de adquirir un vehículo, debe inscribirlo a su nombre. Atención con la nueva ley patente cero días. Fíjese que esta ley apareció hace varios años ya. ¿Ya? Esta ley dice, y hace obligatorio incluso automóviles nuevos, contar con la patente a la hora de salir a la calle. Y serán las automotoras quienes estarán obligadas a entregarlas junto con el automóvil que vendieron. En este caso, la nueva ley patente cero días, te dice que si tú te compras un vehículo nuevo, de la automotora tú ya tienes que salir con la patente lista. ¿Ok? Antes de esta ley, tú tenías un plazo de hasta cinco días para circular sin patente, para que tú pudieras gestionar este tramo. ¿Ok? Cinco días hábiles. Muy bien. Entonces, eso también es una actualización que apareció y que el libro del conductor hasta donde sé no lo ha actualizado. ¿Ya? Pero la nueva ley patente cero días ya lleva hace un rato ya en funcionamiento. El circular sin placa patente pasa a ser una falta gravísima. Atención, con multas que van entre las 1,5 a 3 UTM. Vamos a ver el permiso de circulación. Clever. ¿Se puede tener los documentos en copia o no, profesora? En copia. En impresos, Clever. ¿Ya? Porque cuando uno saca el permiso de circulación, todo eso, te dan un documento que te llega a tu correo. Tú ahí lo puedes imprimir. Ahora el documento, si se te pierde, lo puedes volver a imprimir. Ojo con el de la revisión técnica. El de la revisión técnica, efectivamente, podríamos sacarle copia y tener unas copias de reserva. ¿Ya? Pero efectivamente tiene que estar. ¿Ya? Todos esos documentos vienen con unos códigos QR que hacen, por supuesto, que sean efectivos. Magali, esto no aparece en el libro de conducción. ¿Qué no aparece, Magali? La ley patente cero días. ¿A eso te refieres? Importante, el libro no lo tiene actualizado. Exactamente, María Soledad. Exactamente. Y fíjate que la ley, la nueva ley patente cero días lleva harto rato ya en funcionamiento. Pero ojo, el libro del conductor dice, lo que les decía anteriormente, que tú puedes circular hasta cinco días hábiles para poder gestionar este trámite en el registro civil. ¿Muy bien? Tiene que ver con actualización. María Soledad, yo supe no por el libro, sino por la información de mi hermano y la automotora. Claramente que sí. ¿Qué es el permiso de circulación? Vamos a ver. Es un impuesto, es un impuesto anual, ya que todos los dueños de vehículos motorizados deben pagar a las municipalidades. ¿Qué nos permite? Autoriza a los automóviles, camionetas y motos puedan circular de forma legal por las calles del país. Certificado, nos dan un certificado que entrega a las municipalidades y debe portarse en el vehículo al momento de transitar por las vías. Padrón, revisión técnica y SOAP son todos esos documentos tenemos que tenerlos para poder sacar este permiso de circulación ya que es lo que nos van a pedir. ¿Muy bien? El permiso de circulación en nuestro país se saca siempre en el mes de marzo. ¿Ok? En el mes de marzo tú tienes que hacer este trámite y generalmente se puede hacer de manera presencial en las casetas que habilitan las municipalidades o lo puedes hacer de manera online. Muy bien. El permiso de circulación tú lo puedes sacar en cualquier municipalidad. No es como la licencia. La licencia, en este caso, la licencia de conducir siempre uno la debería sacar en la comuna que vive. Si no la saca en la comuna que vive después uno debería actualizar por supuesto la dirección. Muy bien. En este caso el permiso de circulación no. Permiso de circulación usted lo puede sacar en cualquier comuna de nuestro país. Muy bien. Por supuesto el valor del permiso de circulación varía según el modelo y el año del vehículo. Mientras más nuevo es el vehículo más caro es el permiso de circulación. El padrón no es obligatorio sí. Fíjate María Soledad que el padrón bueno el padrón es un certificado en este caso que dice o trae es como el carnet del vehículo. Dice el nombre del propietario el número de chasis y trae datos importantes del vehículo. fíjate que hay algunos algunos municipios que no te piden el padrón porque todo está online ya todo está en la todo está en plataforma así que hay veces que no te lo piden pero sí tendríamos que tener el padrón el padrón es un documento importante que tenemos que tener también qué es la revisión técnica la revisión técnica es un chequeo general anual del vehículo permite validar el buen estado del vehículo motorizado y proteger el medio ambiente a través del control de sus sistemas mecánicos de seguridad y de emisiones el vencimiento de estos corresponde al último dígito de la placa patente o sea usted tiene que hacer este trámite una vez al año dependiendo del último dígito de su placa patente si su placa patente termina en 6 usted tiene que hacer este trámite en septiembre muy bien depende del último dígito donde termina en el caso de los vehículos nuevos 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 quedan exentos de revisión técnica por 2 años muy bien perfecto y llegamos al SOA ¿qué es el SOA o seguro obligatorio de accidentes personales? es un seguro obligatorio para transitar por las vías del país y tiene una validez de 12 meses ¿a qué personas cubre el SOA? al conductor del vehículo a las personas transportadas o pasajeros del vehículo y cualquier tercero afectado en un siniestro perdón afectado en un siniestro de tránsito que haya intervenido un vehículo asegurado mediante el SOA fíjese que en este caso el SOA solamente cubre daños a las personas a los conductor a los pasajeros y a terceros involucrados en un siniestro como ya dice acá el SOA es un seguro obligatorio no es voluntario ¿ok? el SOA todos tenemos que sacarle ¿cuándo se saca el SOA? se saca en conjunto con el permiso de circulación en el mes de marzo por lo tanto cuando usted renueva el permiso de circulación de igual forma tiene que renovar el SOA ¿ok? esto no cubre el SOA no cubre daños a vehículos a la propiedad pública y privada ¿cuáles son los montos de este seguro? fíjese que cubre muerte 300 UF incapacidad permanente total 300 UF incapacidad permanente parcial hasta 200 UF gastos médicos y hospitalarios hasta 300 UF ¿muy bien? estos son los montos de este seguro también existen otros tipos de seguro que son seguros voluntarios ¿cuáles son los seguros voluntarios? son estos que venden las casas comerciales las aseguradoras los bancos etcétera para esos seguros voluntarios tú tienes que pagar una prima mensual mensualmente tienes que pagar un monto para que en este caso te protejan el vehículo esos seguros voluntarios protegen el vehículo y daños a la propiedad pública y privada y también te hacen la mantención del vehículo muchas veces pero eso es voluntario el SOAP no el SOAP es obligatorio muy bien ahí está y tenemos por supuesto un video explicativo Silvana profe puede poner la parte de los dígitos de la revisión técnica para sacar un pantallazo porfis claro que sí Silvana no hay problema ahí está sáquenle el pantallazo listo muy bien María Soledad el seguro automotriz cubre daños del vehículo depende del seguro que tengas contratado claramente depende de cuántos payes también mi hermano paga como 70 mil y cubre todo hasta el robo se puede recuperar un auto nuevo claramente que sí claramente que sí Pamela diciembre no sale no el monto del seguro voluntario depende de lo que uno paye lo que te van a cubrir ya diciembre no sale Pamela porque es el diciembre es un mes de mantención en este caso de las plantas y de las plantas de revisión técnica y marzo tampoco sale porque marzo es el mes de las de los permisos de circulación no sale ni marzo ni diciembre ya primas y deducibles claramente que sí Paola vamos a ver ahora qué es responsabilidad del conductor es responsabilidad del conductor mantener su vehículo en buen estado conocer y cumplir las normas de tránsito actuar con respeto por todos los usuarios de las vías y en ningún caso comportarse de forma violenta portar licencia de conducir vigente y en buen estado muy bien qué aseguradora es buena para asegurar un auto ahí pueden comentar si alguien conoce una buena aseguradora pueden comentar a a que no sale su nombre consorcio gracias Paola qué es la licencia de conducir es el documento que autoriza hacer uso de un vehículo por lo tanto es su obligación portarla siempre mientras conduce excepto cuando esté retenida y en su reemplazo puede exhibir un permiso provisional otorgado por los tribunales una boleta de citación al juzgado cuando pasa esto cuando te pasan un parte por ejemplo cuando te pasan un parte te retienen la licencia y te entregan un documento como este aquí está por supuesto la licencia de conducir que en este caso todos ustedes en algún momento por supuesto van a obtener cuando se suspende o se cancela la licencia de conductor la licencia del conductor es suspendida cuando su titular es sorprendido conduciendo bajo los efectos del alcohol se suspende por tres meses en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas se suspende por dos años estos periodos se ven aumentados en caso de reincidencia o se ocurre un siniestro y resultan personas con lesiones menos graves graves o muertas pudiendo incluso llegar a la inhabilitación de por vida para conducir en este caso ahí la licencia se suspende de acuerdo por supuesto a la gravedad de la falta en este caso también la licencia se suspende entre cinco a cuarenta y cinco días cuando su titular resulta responsable de una infracción gravísima como por ejemplo conducir haciendo uso del celular a menos que se trata de un sistema de manos libres que nos dice la ley no chat recuerden sanciones económicas y también suspensión de licencia ya que esta ley tipifica el uso del celular al conducir como una falta gravísima equivalente a pasarse una luz roja la ley no chat también apareció hace algunos años antes de la ley no chat el utilizar el celular mientras uno conducía era considerado falta grave desde la ley no chat en adelante es considerado gravísima ok exceder más de 20 kilómetros un límite de velocidad máxima no detenerse ante una luz roja del semáforo no detenerse ante un pari llevar menores de 12 años en los asientos delanteros llevar menores de 8 años inclusive de estatura de 1.35 y 33 kilogramos de peso sin un sistema de retención infantil muy bien en este caso todo esto que acabamos de comentar se consideran faltas gravísimas y las faltas gravísimas se suspende la licencia entre 5 a 45 días usted me dirá pero ¿de qué depende? porque que te suspendan la licencia por 5 días no es lo mismo que te la suspendas por 45 días ¿verdad? hay como hartos días de diferencia por supuesto esto lo decide el tribunal ya esto lo decide un juez él va a decidir por cuántos días de suspensión usted va a tener su licencia muy bien de igual modo la licencia es suspendida por la acumulación de dos infracciones gravísimas o graves en un periodo de 12 meses muy bien perfecto en Sturich María Soledad mi hermano tiene el club del auto algo así se llama estoy viendo seguro por BCI perfecto gracias Pamela ¿cómo lo hacemos con el pare que está en el cruce de ferrocarril? ya hay que detenerse Pamela o sea cuando hay un signo pare sí o sí uno tiene que detener por completo el vehículo cuando está en un ferrocarril en un cruce de ferrocarril usted tiene que detenerse ¿ya? cuando hay un pare siempre se habla de la doble parada ¿ya? la primera parada siempre va a ser antes de la señal ética y la segunda parada va a ser un poquito más adelante para que tú tengas la visual de que no venga nada y poder avanzar ese es el doble pare generalmente se utiliza también cuando uno va conduciendo ¿ya? profe no entiendo que exceda máximo de 20 km por hora por ejemplo Silvana si usted va en zona urbana en zona urbana el máximo para conducir es de 50 km por hora si tú vas conduciendo y vas a 70 km por hora ahí ya excediste un máximo de hasta 20 km por hora si ya vas a 80 o 100 km por hora en una zona de 50 por supuesto que las multas pueden ser mucho mayores ¿muy bien? infracción gravísima y grave queda anotada en la hoja de vida pero después de 3 años tiene que ir se tiene que ir al registro civil las infracciones gravísimas y graves por supuesto que quedan quedan en nuestra hoja de vida claramente profe hace años me sacaron dos partes sin licencia ¿me quitan la licencia cuando me la otorguen? sí Pamel ya tienes que cumplir con esa sanción cuando las personas les pasan parte y no tienen licencia cuando las sacan les hacen cumplir la multa les hacen cumplir la sanción de aquella falta esas son como faltas retroactivas una cosa así ¿ok? perfecto ¿cuáles son los requisitos para un conductor acompañante menor de 17 años? un joven de 17 años sí puede sacar su licencia de conducir pero tiene que cumplir con algunos requisitos un joven de 17 años puede tener licencia clase B siempre que cuente con la autorización de sus padres apoderados o representantes legales y haya aprobado un curso en una escuela de conductores hasta que el menor no cumpla los 18 años siempre deberá conducir acompañado en el asiento delantero ¿por quién? por una persona que debe tener licencia de conductor que lo habilita a conducir los tipos de vehículos autorizados para clase B y esa persona debe tener una licencia con una antigüedad por lo menos de 5 años o sea debe ser un conductor con experiencia esa persona tiene que ir siempre sentado al lado tránsito y medio ambiente es importante recordar que una adecuada educación vial permitirá el desarrollo de una conducción segura que es la base de la conducción eficiente todo ello contribuye a mejorar la convivencia vial y disminuir el impacto negativo que provocan los vehículos motorizados en el medio ambiente por ejemplo algunos elementos contaminantes más comunes son los que aparecen en esta tabla licencia de diosito también se puede claro que sí por ejemplo el óxido de carbono el óxido de carbono es el gas que emite el tubo de escape eso influye en el sistema cardíaco y vascular y es la primera señal de intoxicación son los vómitos y dolor de cabeza esto también contribuye a la formación de gases de efecto invernadero también apareció el otro día los hidrocarburos algunos hidrocarburos son cancerígenos esto provoca dificultad para respirar fiebre tos entre otros los hidrocarburos también forman oxidantes fotoquímicos que pueden provocar daños en bosques y cultivos muy bien y por último cómo impacta nuestra forma de conducir en las emisiones de gases contaminantes por ejemplo a altas velocidades se producen grandes emisiones contaminantes aparte de aumentar el consumo de combustible muchas veces sobre todo cuando vamos a efectuar algún tipo de aceleración a velocidades bajas los cambios bruscos provocan mayor emisión de contaminantes recuerden que también provocan mayor gasto de combustible cuando aceleramos y frenamos constantemente y las fuertes aceleraciones también aumentan la emisión de los contaminantes atención si de su vehículo sale humo muy negro por el tubo de escape puede ser porque un filtro de aire esté sucio ¿cómo podemos disminuir la contaminación provocada por nuestros vehículos? evitando acelerar bruscamente realizando cada maniobra paso a paso sin forzar el vehículo y sus sistemas atención con esto que es pregunta de examen atención repito ¿cómo podemos disminuir la contaminación provocada por nuestros vehículos? evite acelerar bruscamente acelere solamente cuando es necesario realice cada maniobra paso a paso sin forzar el vehículo y sus sistemas frene suavemente evite la circulación por vías congestionadas y por supuesto no sobrecargue el vehículo todo esto por supuesto nos va a ayudar a evitar la contaminación que se provoca por los vehículos muy bien y aquí tenemos por supuesto un video de apoyo otro video de apoyo la normativa legal que en este caso por supuesto sustenta el contenido de este capítulo y tenemos otro video de apoyo que es mío otro video de apoyo por si a ustedes se les olvida algo y por supuesto quieren reforzar este tema y finalmente el test de la unidad muy bien vamos a ver entonces algunas preguntas ¿les parece? hagamos algunas preguntas de este capítulo vamos a ver primera pregunta la sanción por participar de un accidente en el que han resultado personas lesionadas gravísimas o en estado de ebriedad y huir del lugar puede ser por un plazo de hasta a 90 días b inabilidad perpetua para conducir vehículos c un año muy bien ustedes me dicen que en este caso en la letra b vamos a ver inhabilidad perpetua claramente que sí la sanción por participar en un accidente en el que han resultado personas lesionadas gravísimas con estado de ebriedad acuérdese si aparece la palabra estado de ebriedad tenemos que pensar inmediatamente que aquí actúan dos leyes que es la ley tolerancia cero y si dice estado de ebriedad inmediatamente aparece la ley emilia puede ser y aquí dice solamente recuerde que esta persona además que lo pueden inhabilitar de manera perpetua para tener licencia además esta persona va a tener que cumplir algún tipo de pena de cárcel muy bien en caso de accidente vehicular el seguro obligatorio de accidentes personales cubre los daños a los vehículos involucrados a sí hasta un 50% de los daños siempre y cuando se deje constancia respectiva en la unidad policial más cercana al lugar del accidente b sí hasta un 25% de los daños y siempre y cuando se deje constancia respectiva en la unidad policial más cercana al lugar del accidente c no pues solamente ampara riesgos de muerte y lesiones de las personas a consecuencia del accidente claramente que el SOAP no cubre los daños a los vehículos solamente cubre los daños a las personas usted llega al lugar de un accidente ahí usted llega al lugar de un accidente en el que participó un camión cargado con productos químicos peligrosos que debería hacer usted antes de llamar al 133 de carabineros a tratar de mover el camión b tratar de diluir los productos químicos con agua c averiguar qué clase de producto químico se trata mirando los rótulos y letreros que tiene el camión d tratar de evitar que los productos químicos se sigan derramando que los productos químicos se sigan derramando que los productos químicos se sigan derramando que los productos químicos tratar de mover tratar de mover el camión por ningún punto nosotros no somos especialistas en mover el camión segundo tratar de diluir los productos químicos con agua no tenemos que acercarnos a los productos químicos y tratar de evitar que los productos se sigan derramando menos no sabemos qué tipo de productos son muy bien perfecto vamos a ver ¿puede usted conducir un vehículo de distinto tipo la licencia que posee por la vía pública en alguno de los siguientes casos? atención cuando dice un vehículo de distinto tipo de licencia esto se refiere que si usted tiene clase B si usted podría manejar una moto o podría manejar un camión podría A si en zonas no controladas B si para efectuar viajes cortos C en ningún caso Magali me dice acá en San Javier hay truenos se puede ir la señal no te preocupes Magali que todo queda grabado bien perfecto letra C en ningún caso y eso es correcto no podemos manejar otro tipo de vehículo con la licencia clase B ¿cuál es la duración del permiso de circulación de automóvil? A tiene duración de año y medio B tiene una duración de un año tiene una duración de un año de marzo a marzo C tiene una duración de dos años C perfecto letra B tiene una duración de marzo a marzo y eso es correcto recuerda que el permiso de circulación en nuestro país se saca siempre en el mes de marzo muy bien perfecto queridos estudiantes hemos llegado ya al final de este capítulo de información informaciones importantes mañana voy a dar el teórico que les vaya súper bien a las personas que mañana dan el teórico por supuesto esperamos que nos cuenten cómo les fue y si no a seguir estudiando nomás ya que todo se puede lo peor que podemos hacer es rendirnos si ya empezamos este camino hay que terminar no importa que me equivoque tengo más oportunidades así que a seguir adelante ok éxito para todos mañana la pregunta número uno alguien me pregunta ahí está la pregunta número uno profe es importante leer el tema 10 Watson este es el último tema del libro del conductor que es de informaciones importantes mañana en la sesión o en la sesión número 10 vamos a hablar sobre la pauta del examen práctico muy bien eso vamos a ver mañana perfecto ya que estén súper bien que tengan un excelente día mañana que la lluvia por supuesto no vaya a alterar sus vidas sus casas su familia que estén súper súper bien y nos volvemos a encontrar mañana a las 21 horas ok estén bien buenas noches descansen chau chau los estarán tú Gracias por ver el video.